Gualimón Las vueltas carmesí Y tiene una novia Novia más bonita Que él también Y mientras el pueblo Duerme La niña vela Y su copla Un llanto Que el viento Lleva Que el viento Lleva Ay, luna, lunita, luna Ponte una nube delante Que no se vea el sendero Por donde viene mi amante Borra la cinta del río Y apaga el faro del mar Mira que sigue en mis huellas Luz la guardia real Ay, luna, lunita, luna Lunita cascavelera Siquiera por esta noche Ay, luna, lunita Luna, lunita, no alumbra en la carretera Ay, luna, lunita No alumbra en la carretera O al limón Corta la brisa Por medio Del oliva Catiste de tercio Pelo y pañuelo Verde, ma O al limón Va mal Le dio Caminito Dejere Que lo ha matado Un suspiro Y unos ojos De mujer Y como Juan Se tarda La niña Vela Y su copla Es un llanto Que el viento Llega Que el viento Llega Ay, luna, lunita, luna Ponte una nube delante Que no se vea el sendero Por donde viene mi amante Borra la cinta del río Y apaga el faro del mar Mira que siguen mis huellas Los de la guardia real Ay, luna, lunita, luna Lunita que es cabelera Siquiera por esta noche Ay, luna, lunita No alumbra en la carretera Ay, luna, lunita No alumbra en la carretera Borra la cinta del río Y apaga el faro del mar Mira que siguen mis huellas Los de la guardia real Ay, luna, lunita, luna Lunita que es cabelera Siquiera por esta noche Ay, luna, lunita No alumbra en la carretera Ay, luna, lunita No alumbra en la carretera No alumbra en la carretera